Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video donde revisaremos los mejores 11 goles anotados por el Santos en el Apertura 2023, los cuales estarán acomodados del que en mi opinión fue el peor al que fue el mejor. Estaremos repasando los goles de cada equipo según el lugar en el que hayan quedado y hoy revisaremos el número 9. Así que sin más introducción, comenzamos con este video. ¡Intro! Número 11. Empezamos con el enfrentamiento de León contra Santos del play-in, pues cuando el partido estaba tres goles por cero a favor de León, Harold Preciado realizaría una gran jugada donde al descargar para Alan Cervantes, este sacaría un buen disparo para acercar un poco a los laguneros en el marcador. Número 10. Durante el duelo de play-in de Santos y Mazatlán, corría el minuto 7 del encuentro. Cuando Ismael Gobea metería un centro con mucho veneno donde Brunetta llegaría pleno a la cita con el esférico para marcar de zurda el primer gol de ese encuentro. Número 9. Durante la fecha 16, Santos recibió a Toluca y al minuto 63, Harold Preciado le pondió un pase muy espectacular a Juan Brunetta tras un saque de banda, donde el jugador argentino resolvería de zurda al rincón del arco escarlata. Importancia, pero ahí está el canterano. Pero Osvaldo no decía esto, Cayo. O sea, en sensación de peligro te dejo. Aquí viene el disparo y el gol. Cayó el tercero. Brunetta lo hizo. Santos ya está goleando. Gol con AT&T. Llévate un OPPO A-17. Número 8. Seguimos en el encuentro de Santos contra Toluca, pues al minuto 60, los laguneros realizaron una gran jugada donde al final Alan Cervantes cedería el balón para Diego Medina, quien con una definición algo complicada terminaría por anotar el segundo gol de los locales. No, va a haber otro diciembre. Brunetta, Preciado. Cervantes, Medina, gol. Gol con AT&T. Llévate un OPPO A-17 de regalo. Lo metió Diego Medina de Torreón, Coahuila. Llegó. En el duelo de América contra Santos de la jornada 13, un error en la salida del América le dejaría el balón a Brunetta, quien luego pasaría el esférico a Harold Preciado y este bombearía el balón, anotando así el segundo gol de los guerreros en el partido. Que se da la posibilidad de un rebote y ahí estaba donde tenía que estar. Sí, y acá viene Harold Preciado. Gol. Gol de Santos Laguna. Lo metió Harold Preciado. Ahí está la respuesta de Santos. Harold Preciado llega. Número 6. Seguimos en el encuentro de América contra Santos, pues apenas arrancando el encuentro, un tiro libre favorable a los laguneros sería cobrado por Juan Brunetta, donde pese a la distancia y con la colaboración de Luis Malagón, el jugador de Santos anotaría el primer gol para los de la comarca. Partido del torneo de Carlos Acevedo. Ya lo extrañaban. Allá viene el tiro. Gol. Gol de Santos. Juan Francisco Brunetta le pegó directo a puerta, botó antes la pelota. Número 5. Continuamos con el enfrentamiento entre Santos y Tijuana en la jornada 11, donde tras un empate al minuto 78, un centro desde un tiro libre por parte de Juan Brunetta sería muy bien rematado por Félix Torres, que pondría el 2-1 para los guerreros. Iván Tones, medio campo, en lugar de Madrigal. Hay tiro libre en favor de Santos. Brunetta metiendo centro. Gol. Gol. Gol de Santos. Con AT&T estrena. Número 4. Continuamos con el enfrentamiento de la fecha 5, donde Santos visitó a Tigres. Y al minuto 46, tras un primer tiempo empatado, un contragolpe encabezado por Dubán Vergara y Juan Brunetta terminaría con este último, anotando un gran gol para terminar la paridad. Por la facultad de agronomía, todos los ingenieros y todo el personal que elabora en la cancha del estadio. ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡De Brunetta! ¡El que tomaba la iniciativa era Tigres! ¡El que contraataca y responde es el equipo de Santos! Número 3. En el partido de Pachuca contra Santos, al minuto 56, Ismael Govea abriría el balón para Juan Brunetta, quien tras sacudirse su marca, sacaría un gran disparo que además de empatar el encuentro, le alcanzaría para subir al podio de los mejores goles de Santos. Y buscando el costado, Brunetta tiene un buen control, luego esconde la pelota, la tiene Brunetta, Brunetta le pega gol. ¡Gol! ¡De Santos Laguna! ¡Brunetta! Después de controlar, sorprende a Moreno, sacando un disparo potente al primer poste y se empate. Número 2. Durante el duelo de Mazatlán y Santos, tras ir perdiendo 1 a 0, los laguneros tendrían una oportunidad en ataque, donde tras una serie de rebotes y una confusión por parte de Mazatlán, Harold Preciado vería la chanza de sacar un disparo muy lejano, que sería el empate de los guerreros. La va a recuperar aquí Mazatlán, con algunos problemas. ¡Golazo! ¡Golazo de Santos! ¿Y el número 1? Regresamos al duelo de América contra Santos para ver el mejor gol de los laguneros, donde Pedro Aquino descargaría para Emerson Rodríguez, quien de zurda pondría el balón muy angulado para marcar el empate a 3 en ese momento. Es un centro con las manos, la tiene Aquino, encontró a Emerson, ¡le pegó! ¡Golazo! 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 ¡Gol de Santos! ¡Qué golazo metió Emerson! Lo controló, le pegó de zurda, y al ángulo... Si crees que el orden debería ser diferente, me lo puedes dejar en los comentarios. Y ya que están de buenas, apóyeme con un like, suscríbanse al canal y compártanlo con sus amigos por Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram o por el medio que ustedes prefieran. De esta manera, puedo seguir con este proyecto. Agradezco mucho su tiempo y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!